Ahora, ahora, en las mezlas más perronas DJ Bravo Ya lo sé, que hace días que despiertas en otra pasión También sé, que hace días tus minutos son de otro reloj Oraré, porque quien te besa puede amarte más que yo Y seré una víctima feliz de verte en tu ilusión Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Al vivo te olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Te entregué mi vida y te dejé mi alma Te odio y te amo Yo ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Al vivo te olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Le entregué mi vida y te dejé mi alma Le entregué mi vida y te amo Quise comprar sus besos Y nunca me di cuenta Que perdí a mi tiempo al intentar comprarla Y otro la conquistó Y yo me quedo sin ella Sin su amor, sin sus besos Y que ni iba a pensarlo Que le compré su desprecio De que valieron detalles caros Si nunca le llegaron al alma Y a que con solo un par de palabras Y una, dos o tres flores Le robó el corazón De que sirvieron tantas promesas Si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada La lloró de esperanzas Y la hizo feliz Música Y hoy me quedo sin ella Sin su amor Sin su amor, sin sus besos Y que ni iba a pensarlo Que le compré su desprecio De que valieron detalles caros Si nunca le llegaron al alma Y a que con solo un par de palabras Y una, dos o tres flores Le robó el corazón De que sirvieron tantas promesas Si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada La lloró de esperanzas Y la hizo feliz Y la hizo feliz Y la hizo feliz Estás pidiendo a gritos Que te haga solo mía Y me andas provocando Desde hace varios días Y yo que me pelaba Por tenerte cerquita Por tenerte cerquita Pa' decirte al oído Me gustas completita Pongamos todo en claro Porque si nos besamos Los dos corremos riesgo Que no nos detengamos Después de esta noche No aceptaré reclamos Dice si nos vamos O de plano le entramos A mí no me amarraron Las manos cuando niño Me gusta dar caricias Y que me den cariño No quiero andar contigo De manita sudada Ni ser de esos amantes De polvora mojada ¿Sabes a qué les dirás Si quieres ser mi amada? No más no te me rajes Ni salgas con miñada Por ti yo estoy dispuesto A entregarme todo Así que si me quieres Atáscate que hay lodo A mí no me amarraron Las manos cuando niño Me gusta dar caricias Y que me den cariño No quiero andar contigo De manita sudada Ni ser de esos amantes De polvora mojada ¿Sabes a qué les dirás? ¿Sabes a qué les dirás Si quieres ser mi amada? No más no te me rajes Ni salgas con miñada Por ti yo estoy dispuesto Por ti yo estoy dispuesto A entregarme todo No me tenía No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho desgrosado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Me hiciste sentir por fin amado Y sabías que todo me tenías Yo quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible Por volverte a ver Aprendí a llorar Aprendí a rezar Hoy le pido a Dios Que no puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Lo que sigues Hasta pobre corazón Aunque sé Que me merezco lo peor Sabes que te hablo Con toda sinceridad O recuerdas Unos momentos de pasión El vivir Por una sola razón En el pasado Todo fue Felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Que estar hundido En un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Aún recuerdo El día que te conocí Convertiste en la luz De mi vivir Y te lo juro Que esto nunca cambiará Si volvieras A pasar lo que pasó Y le dieras Otro chance A nuestro amor Yo te daría De todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer 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 Gracias.